Hola, soy María Fernanda Correa, gerente de Industrias Creativas Digitales del Ministerio TIC. Hoy me encuentro en los estudios de Madwix, una empresa beneficiada de algunas de nuestras convocatorias en la iniciativa y quiero que la conozcan. Acompáñame. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Quisiera que nos contaras un poquito sobre Madwix. Bueno, mira, nosotros somos un estudio que llevamos dos años trabajando, somos seis fundadores. Tenemos dos juegos publicados en tiendas móviles y ahorita estamos trabajando en nuestro último proyecto, la URSS del Jaguar. También quisiera que nos contara un poquito sobre la convocatoria de Conectando a la Industria y tu experiencia. Gracias a la convocatoria logramos conseguir más recursos para contratar todo el personal necesario para tener un prototipo lo suficientemente fuerte para conseguir un inversionista y poder hacer el sueño de la voz del Jaguar una realidad. Vamos a seguir a otra sala del estudio de Madwix, donde seguiremos conociendo sobre el juego Jaguar de Conectando a la Industria y demás juegos que han sido beneficiados de nuestras convocatorias en el Ministerio TIC. Ahora estamos con Andrés en la sala de arte donde nos va a hablar del diseño del videojuego Jaguar. Básicamente lo que nosotros trabajamos aquí es la parte de arte y estética. También lo referenciamos mucho en la obra de Pedro Ruiz, pintor colombiano, que nos dio como un norte a la hora de plasmar la idea estética del videojuego. El arte también tiene un complemento que es la música. Vamos a seguir a la sala de música para que nos cuenten sobre la musicalización del juego. Ahora estamos en la sala de audio donde nos van a contar sobre la música del videojuego. Bueno, la música del videojuego Jaguar es realmente esencialmente percutiva. La percusión la estamos implementando en el videojuego para darle un carácter dinámico y muy emocionante. Lo que queremos hacer también con la música es dejar el nombre de Colombia y la cultura colombiana en alto. Así como Madrix, hay otras empresas que han sido beneficiadas de nuestras convocatorias y programas que tenemos desde la Gerencia de Industrias Creativas Digitales para el fortalecimiento de la industria en general. ¡Gracias!